¡Ugh! ¡Qué cansado estoy! A ver, gente, os comento Esto es un vídeo para YouTube Claro, no hace falta que lo diga porque estáis ya en YouTube viéndome Bueno, lo que quiero decir Que las próximas semanas, los próximos meses Voy a subir un curso de sweep picking Que hice en un directo de Twitch hace mucho tiempo Y que lo he estado reordenando Según los conceptos que explico Para que tenga todo una calidad bastante decente A mí me gusta bastante cómo ha quedado el curso No sé, vosotros, pues a lo largo de los próximos meses Si lo veis y os interesa Pues me podéis ir dejando vuestro feedback ¿Vale? La calidad de sonido es buena La calidad de vídeo no es tan buena Porque antes en Twitch no emitía en Full HD Ahora siempre emito en Full HD Y todo con mega calidad Pero cuando grabé este tutorial, no Pero bueno, aún así Yo creo que está bastante bien y que os va a gustar Además, también voy a volver al tema de los covers Y de subir contenido semanal Todas las semanas Voy a subir fijo 100% Intercalaré un vídeo del curso Con un cover, con otro vídeo del curso Con alguna otra cosa que vaya haciendo Os iré informando mi vida, yo que sé Ya visteis que hice un cover hace nada De Pascu y Rodri Que ha tenido muy buena recepción Para lo que solía tener en YouTube últimamente Si no lo habéis visto, echadle un ojo Porque estoy ahí vestido de rosa Toco con la Hello Kitty Y es un temazo de power metal Muy muy guay Con sus arpegios y sus cosas Y bueno Sin más eso Que... Ah, no sé si lo sabéis Pero ya estoy dedicándome a la música 100% Estoy dando clases de guitarra online ¿Vale? Algunas de ellas gratuitas Si queréis más información Contactad conmigo por Instagram Por aquí abajo Pero bueno 100% A vivir de la música ahora Sin más Espero que os guste este vídeo Si tenéis cualquier curiosidad O queréis más información Sobre el próximo contenido Ya sabéis que hago directos en Twitch También seguiré subiendo recopilatorios De cosas graciosas Que pasan en Twitch Bueno Que voy a reactivar todo Ya sabéis que tengo un Instagram de música Un Instagram de modelo Y yo no sé qué más Muchas redes sociales Pero bueno Tengo que tirar esto para adelante Así que ahora También me voy a apuntar A un grado de guitarra Es verdad Vaya Qué desastre de vídeo También me voy a apuntar A un grado de guitarra Para sacarme el Rock School Nivel 8 El profesional Y convertirme en un guitarista profesional 100% real No fake Eh... Pues eso Que va a ser un año muy distinto A lo que estaba siendo Y mucho contenido Estoy todos los días en Twitch Todos los días En todas las plataformas Soy un chapas Soy un pesado Estoy en todas partes Pero eso Que... Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!